Encierro inaugural de los San Fermines A las 8 de la mañana hora local han comenzado los toros de la ganadería gaditana Torre Estrella su recorrido que ha presentado cierto peligro al romperse la manada en varios tramos de las calles de Pamplona Uno de los corredores ha resultado herido por el hasta de uno de los toros según ha confirmado el servicio de urgencias mientras que otras cuatro personas sufrieron lesiones de poca gravedad El recorrido duró dos minutos y medio y culminó como es habitual en la Plaza de Toros Pamplona empezó este domingo con el consabido chupinazo sus fiestas tradicionales en honor a San Fermín Los festejos se prolongarán hasta el próximo día 14 y se espera la llegada de más de un millón de turistas